Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Queremos hacerles un pedido al Cardenal Estela, que intervenga en la liberación de nuestros hijos. Son inocentes, basta de tanto sufrimiento, por favor. Queremos que las madres, nuestros hijos, sean libres. Libertad para Jorge y Nadir. Libertad para Roberto Pérez Fonseca. Libertad para todos los presos políticos. Libertad. Caminando nuevamente, exigiendo la libertad de mi hijo, Roberto Pérez Fonseca. Él es inocente, vestida de negro, porque así está mi corazón, de luto, por el sufrimiento de todos, de mis nietos. Basta de tanta justicia. Libertad para Roberto Pérez Fonseca. La valentía de estas madres y su consistencia de día a día salir a exigir la libertad de sus hijos es un gran método de lucha pacífica contra el régimen cubano. Este método de lucha pacífica, al realizarse en público, atrae la atención de los medios de comunicación y de los cubanos. Esto genera una gran presión sobre el régimen y crea un símbolo de determinación y compromiso ante las personas que luchan por la libertad de Cuba. Veamos aquí otro ejemplo de una madre, quien se encuentra desde el primero de febrero en huelga de hambre. Se encuentra exigiendo la libertad inmediata de sus hijos y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Mi nombre es Mercedes Moya Issa, padre de los prisioneros políticos Issa del Benítez Moya y Erisdel Benítez Moya. Debido a una detención violenta por el jefe de sector a quien reparto mañana, mi hijo causó una huelga de hambre, al igual que yo, el día primero del presente mes. Luego, su hermano Erisdel Benítez Moya, debido a un abuso cometido hacia su hermano, comenzó la huelga de hambre el día 3 del presente mes. Es que hago un llamado a todas las instituciones, a la comunidad internacional, a gobierno, a todas las personas de donado de la humanidad, que velen por nuestra vida. Estamos tomando esta posición. Somos inocentes, mi hijo, son inocentes. Es la única manera que tenemos para llevarle al mundo nuestro derecho que tenemos a la libertad. Este método de lucha pacífica causa los mismos efectos sobre el régimen que el anterior antes mencionado. Yo diría que incluso mucho más, puesto que esta madre se encuentra arriesgando su salud y su vida. Este tipo de acción inspira a muchos cubanos a unirse a su causa y a generar una ola de simpatía y apoyo. Esta ola de simpatía y apoyo se ve reflejada día a día en los cubanos en el exilio, quienes, para apoyar la causa de la libertad de Cuba, exponen día a día la verdadera cara del régimen ante la comunidad internacional. También no pierden ninguna oportunidad en boicotear toda la propaganda del régimen comunista. En esta ocasión, veremos como unos cubanos en Milano formaron el caos en un pabellón donde el régimen promueve el turismo. Estamos aquí en la feria de turismo de Milano, aquí un poco disfrazada. Solamente quiero que me digan si esto se ve bien. Ay, sí se ve bien, vale, perfecto. Pues nada, aquí vamos a ver qué nos ofrece la dictadura. No, 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 no. Hombre,agens, no, 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 no. Y caballero, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde eres? Dime, dime, dime. Dime de dónde. ¿Cómo no, viejo? Dale, dime de dónde eres. Dime de dónde eres. No, no te estoy molestando. No, no te estoy molestando. No, 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 no. No, 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 no. Aunque sea copia, genera la misma satisfacción que en el exterior una persona comprarse un carro. Yo creo que este ha sido el objetivo principal del régimen desde sus inicios. Hacerte creer cubano de que te va bien cuando en realidad lo que te va es mal. Hacerte creer también de que te dan algo, pero en realidad lo que te dan son migajas. Ahora nos vamos directamente a Guanabacoa, donde unas mujeres decidieron protestar porque en Guanabacoa no hay agua ni para bañarse ni para cocinar. Aquí estamos con una discusión. Aquí está concesión, aquí en Guanabacoa, en un momento de postura de columna de la República. Estamos plantados aquí, incluyendo el número uno, que por la próxima, sin hogar, protestando por el tema del agua. Llevamos tres días en esta vivienda sin agua. He llamado al gobierno y no se me da respuesta. Tenemos dos mismos enfermos en esta vivienda, incluyendo mi amigo. No tenemos agua ni para tomar, ni para bañarnos, ni para comer, ni para cocinar, ni para hacer nada. Estamos exigiendo respuesta. Necesitamos agua. Y de esta forma concluimos la edición correspondiente al día de hoy. Pero no me quiero ir sin antes pedirte que te suscribas, des like y nos comentes qué te parece a ti lo que está pasando en Cuba.